El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, decretó este lunes un aumento salarial de 30% a los docentes de la entidad que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2012. En la página web de la gobernación hay un tabulador, todos verán en su tabulador, pero en promedio nuestro anuncio es un 30% de promedio de aumento para nuestros maestras de nuestro estado. Capriles Radonsky también entregó la titularidad de cargo a docentes adscritos al ejecutivo regional. Hoy le estamos dando la bienvenida a alrededor de 600 docentes que antes eran interinos, ahora son docentes titulares de la educación de Miranda. Con esta incorporación ya llevamos más de 2.000 docentes interinos que pasaron a ser titulares.